Listo señores y señores, ella es Lorraine Laro Mercado de Sabana Larga con el aire de merengue Hola, 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 si, hola, si Hola, 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 si ¡Gracias! 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 Bueno, hoy es Lorraine Naro Mercado de Sobana Larga Durado el calificador ¡Nos vamos a enseguida! Lorraine con la puya Música 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 Bueno, ella es Rainer Lara, Mercado de Sabana Larga, concluye el aire de puya y se prepara para el aire de cumbia Música Música Una tarde en la montaña, voy cantar el corcobao, una tarde en la montaña, voy cantar el corcobao, y vi tejiendo la araña, surre de sobradorao, y vi tejiendo la araña, surre de sobradorao, hey! Música 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 Bueno, bueno, ya es Rainer Lara, Mercado termina su presentación Música 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 Música